Camo con Pound es lo primero que se llama este parque, que le pusimos así, primero por el grupo que somos, de donde venimos, que es el Camo Crew. ¡Suscríbete al canal! Toda la gente que quiera correr el del John en Puerto Rico es bienvenido a este parque, aquí es un parque para que todo el mundo se cubre y aquí no se le cobra a nadie, es para que todo el mundo venga a correr su bicicleta. El del John es un deporte que en verdad se lo... le digo al que le guste este tipo de deporte que lo aprenda y lo haga, realmente es un deporte riesgoso pero es como todos los deportes extremos, está hecho para el que lo quiera hacer, mano y cabeza de mucha práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!